1, 2, 3, 4 Sé que tú has ido contando cosas de mí Has hablado demasiado, ya no me pido de ti Tú te fuiste de la lengua, eres muy poco galán Búscate otra que te aguante, que yo ya no puedo más Vuelve a casa con mami, cierra la puerta al salir Cuéntales a todos, que ya no me haces feliz No me creo tus mentiras, ni un segundo más Ya no sirven tus excusas, no me la vas a pegar Recoge todas tus cosas, libros, pósters y LPs Recoge todas tus cosas, que no te quiero ni ver Vuelve a casa con mami, cierra la puerta al salir Cuéntales a todos, que ya no me haces feliz Vuelve a casa con mami, cierra la puerta al salir Cuéntales a todos, que ya no me haces feliz Que ya no me haces feliz Y el tiempo aquí está siendo bueno de verdad De todas formas, eso a mí ya me da igual Sin ti la playa y el verano están de más Por mí como si llueve hasta septiembre Si mis amigos salen yo me quedaré Y sola en casa miraré a la pared Así que no hay nada que me apetece Por mí como si llueve hasta septiembre Ni picnics en el campo ni alguna excursión Ninguna de esas cosas me distrae Ni olas, ni piscinas, ni tumbarme al sol Consiguen que yo me pueda olvidar Y no me importa si hace otro día Yo solo pienso en lo que estés pensando tú Si ti la playa y el verano están de más Por mí como si llueve hasta septiembre ¡Septiembre! 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 ¡Hasta happily! ¡Septiembre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!